Sírvame un traguito Abrazame, apriétame, sabroso es Mueve los pies Abrazame, apriétame, sabroso es Mueve los pies Muchos invitados se encuentran en la fiesta Tomándose un trago y comiendo chicharrón Bueno está el ambiente, con gente muy decente Como estoy de fiesta, el más loco soy yo Brisco en un pie Alzo otro pie Me tropecé Levántame Brisco en un pie Alzo otro pie Me tropecé Levántame Tomé mucho trago y ya estoy traqueado La gente me manda a la cama a descansar Dame otra botella que esta es mi fiesta Oiga cantinero, sírvame el trago ya Oiga Tomás Martínez, te invito al traguito Contento soy Alegre estoy Traqueado hoy Ya yo me voy Contento soy Alegre estoy Traqueado hoy Ya yo me voy Estoy traqueado Ya yo me voy Estoy traqueado